Hola, soy Matías Muschnik, soy el fundador y gerente general de Notco y soy egresado FEN. Creo que lo más importante que me dio FEN es una visión global y holística, tanto de nuestro país como de afuera, me dio todas las herramientas técnicas que necesité para empezar a emprender, para empezar este camino duro y realmente llevar esta visión a algo concreto, a una empresa, de una empresa que no solamente es local o regional, sino que es global. Así que muy contento, lo invito a postular y, nada, una gran universidad, grandes personas, grandes profesores y, de vuelta, muchas características que nos hacen únicos a la Facultad de Economía y Negociación. Yo recomiendo la FEN porque da algo que el resto de las universidades no da. Es una visión global, pero también mirándonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué ecosistema tenemos en nuestro propio país? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Hay una connotación política, hay un debate súper rico de gente que viene de todos lados y eso hace a la FEN súper característica. Así que ese valor nos lo tienen todas.